¿Empieza el ras que no quieres salir de casa? ¡Sí! Pues te traigo 3 recetones de salsas para que mojes tus patatas Freemos unas patatas con su piel y todo Y vamos a hacer la salsa Big Mac 2 cucharadas de mayonesa Una de ketchup o ketchup Otra de mostaza Pepinillos agrílicos cortados muy chiquititos Un pelín de azúcar para que sea súper adictiva Y pimienta recién extraída de la mina Mezclamos todo y listo para disfrutar ¡Súper top! Otro salsón, la salsa deluxe En un bol vamos a echar 50 gramos de queso crema Otros 50 de yogur natural como la vida misma 20 gramos de mayonesa Una cucharadita de mostaza Otra de orégano del monte del destino Y sal al gusto Removemos y a mojar ¡Me encanta! Vamos con las bravas Las patatas tienen que estar encuadrados Que nos aten con aceite Pochamos media cebolla y 3 ajitos cortados así, chiquitines Toque de sal Y en cuanto esté pochado añadimos 3 cucharadas de pimentón dulce Removemos como si no hubiera un mañana Y le echamos otras 3 del picante Sí, son bravas, tienen que picar 2 de harina normal y corriente Y nos dejamos el brazo meneando Vamos incorporando poco a poco medio litro de caldo de carne o de pollo Trituramos Y esto sí que está a top of the world